de la República Marta Lucía Ramírez Márquez y su grupo de retornar las armas, manifestó que el acuerdo de paz pactado en La Habana debe ser revisado pues contiene vacíos, sin embargo manifestó que el gobierno está comprometido con la reincorporación y con las personas que le están cumpliendo a la paz. Entonces cuando se incumple un acuerdo uno también tiene que revisar qué vacíos tiene cómo fortalecerlo, yo creo que ese es un debate que el país tiene que hacer pero siempre respetando lo que el acuerdo se pueda mantener siempre respetando el compromiso que tiene este gobierno de implementarlo al máximo porque de toda manera la gente que está por fuera de las armas hay que mantenerla fuera de las armas. Aquí desde Puerto Carreño la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez también le envió un parte de tranquilidad a todos los ciudadanos de esta región y todas las regiones aledañas ya que manifestó que se encuentran cerca de la frontera con Venezuela. Ramírez también agregó que a pesar de que el acuerdo de paz se firmó a las carreras, el gobierno le seguirá cumpliendo a todos los reincorporados. Es toda la información que registramos a esta hora desde Puerto Carreño en Bichada, Manuela Prieto Pérez Cabo.